Muy buenas. Los dirigentes del mundo del fútbol tienen que hacer una profunda reflexión. Porque desde hace ya mucho tiempo se está priorizando absolutamente el ganar al espectáculo. Parece que no se den cuenta de que el fútbol es un espectáculo. Y al final las normas, las reglas del fútbol actual y si os fijáis también en el arbitraje, lo que fomentan es precisamente el antifútbol. Y alguien debería empezar ya a pensar en solucionar este tema. Sí, sé que es un debate que evidentemente hay a mucha gente que no le gusta porque probablemente favorece a los equipos grandes o a los equipos de más presupuesto. Pero señores, el fútbol es un entretenimiento, es un espectáculo. La gente pagamos mucho dinero por ir a ver fútbol o por verlo por la televisión. Esto no puede continuar así. Están matando el fútbol. Me vais a perdonar, os lo he dicho en más de una ocasión. Yo estoy con Gerard Piqué, hay que modernizar el fútbol. Bueno, perdón, Gerard Piqué está conmigo porque yo lo llevo diciendo ya bastantes años. Todos los que me seguís lo sabéis. Llevo muchos años diciendo que nuestro Barça, por desgracia, está anticuado y el fútbol también está anticuado. Lo que pasa es que ahora se ha puesto de moda el debate porque el bueno de Gerard Piqué pues lo dijo en una entrevista el otro día en un directo con Ibai Llanos y se apunta al carro. Pero yo lo llevo diciendo ya hace muchos años. No puede ser que tengamos que pagar el dineral que pagamos para ver equipos que a lo mejor llegan en todo el partido dos veces cada equipo al área contraria. Soporífero. Soporífero. Yo que soy un periodista que me dedico a esto y retransmitimos partidos los que me seguís lo sabéis estoy en directo y en muchos partidos estoy bostezando. Es penoso, pero es una realidad. Es decir, al final van a conseguir que solo veamos el final del partido porque tiene emoción, ¿no? Señores, hay que pensar muy seriamente cómo solucionar esto y cómo hacer que el fútbol sea ese espectáculo que todos queremos y que realmente merezca la pena pagar una entrada y que no lo basemos todo en la emoción. Lo estamos viendo en el Mundial. Yo, siendo sincero, vería solo el final de los partidos, la prórroga, los penaltis, lo más emocionante. Pero hay partidos ayer mismo, Argentina y Holanda. En la primera parte creo que llegaron una vez cada uno al área, ¿no? O, bueno, es que cualquiera de los partidos. Es que es soporífero. Es soporífero. Poquísimas ocasiones, poquísimas llegadas al área. En fin, así están matando el fútbol. Están matando el fútbol. Y no puede ser que las reglas fomenten eso y no puede ser que el arbitraje fomente eso. Es que no puede ser que el equipo que hace más faltas no tenga ninguna penalización extra y que incluso acabe con menos tarjetas que el equipo que hace menos faltas. No puede ser que acabe sin ningún expulsado. No puede ser que no se sancione la reiteración de faltas. En todos los deportes se han puesto normas que lo hacen más atractivo. Utilicemos mejor el VAR. Hagamos más justo el fútbol. Que para eso está la tecnología. El ojo de halcón, por ejemplo, en el tenis. Fijaros si es de ayuda, pero porque se aplica bien la tecnología. Y sobre todo pensemos en normas que vayan a hacer de este deporte un mayor espectáculo. A tiempo parado. Que se vea el reloj en el marcador y que lo veamos todos. Para que no dependa del criterio del árbitro sino que todos estemos viendo el tiempo que falta. Mientras más dependa del árbitro a ellos les gusta mucho ser protagonistas. Pero son malísimos. Malísimos. Por tanto, lo que hay que hacer es que intervengan lo mínimo posible. Que para eso está la tecnología. Que estamos a 2022. Que no puede ser que los coches ya estén circulando solos sin conductor por Florida. Y que los partidos de fútbol dependan de un señor con un pito que puede pitar lo que le dé la gana y que puede interpretar lo que le dé la gana y ni siquiera se deje asesorar por el que hay en el VAR o el que está en el VAR no quiere asesorarlo para no contradecirlo o es igual de malo que él. Señores, esto no puede ser. Es decir, en fútbol sala cada cinco faltas hay un doble penalti. El fuera de juego. No puede ser. Ayer vi un fuera de juego que saca el portero y pita un fuera de juego en el otro lado. ¿Cómo puede haber fuera de juego sacando el portero? Por favor. O en la línea de... Hagamos el fuera de juego solo... Alarguemos la línea del borde del área y hagamos el fuera de juego solamente ahí. Demos tres opciones a cada capitán para que pida el VAR. Por ejemplo, no sé. Hagamos de este espectáculo que sea mucho más divertido. Que merezca la pena pagar una entrada y que tenga futuro. Y no que los chavales prefieren jugar a la PlayStation que es muchísimo más divertido hoy en día que ver cualquier partido de fútbol. O casi cualquier partido de fútbol. Porque alguno hay, ¿no? Pero la mayoría son unos tostones impresionantes. En fin. Quiero saber vuestras opiniones. Dejadlo en los comentarios. Compartid el vídeo. Dadle like. Y comentad. Decidme vuestra opinión. Pero yo, sinceramente, creo que los dirigentes lo más redondo que han visto es un melón y están matando el fútbol. Un abrazo a todos. Salud y Barça. Chao, chao.